Enfrentamientos a balazos entre pistoleros rivales se registraron durante la madrugada de este lunes en varios puntos de la ciudad de Apatzingán, sin que hubiera reporte de lesionados o fallecidos, confirmaron contactos policíacos. Se pudo saber que los elementos del ejército mexicano y de la policía Michoacán se desplazaron a varias colonias de aquella población ante la alerta de la gente de disparos de arma de fuego. Los uniformados recorrieron las colonias Centro, Bugambilias, Lázaro Cárdenas, Palmira y El Duende, y luego de los patrullajes no encontraron a los gatilleros, ya que estos después de enfrentarse escaparon. Ante la situación la vigilancia en la zona fue reforzada para evitar más hechos de violencia. Cabe referir que apenas el domingo anterior también hubo balaceras entre sicarios antagónicos y una emboscada contra la policía Michoacán con saldo de tres oficiales heridos en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto Laruana, en el vecino municipio de Buenavista.